Dios les bendiga, queridos hermanos, Dios les acompañe, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Les saluda el Padre José Medina, pidiendo a Dios que les bendiga a sus familias, pidiendo a Dios que siga derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre su trabajo, sobre todo lo que tienen. Les saludamos desde Israel, en la peregrinación que estamos realizando en Tierra Santa, pidiendo a Dios también que nos ilumine, que siga derramando sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo para seguir llenándonos más de la presencia del Señor aquí en Tierra Santa. Les enviamos un saludo a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, para que también nos coloquen en sus oraciones, para que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre todos los peregrinos y sobre nosotros los sacerdotes que acompañamos también en esta peregrinación a Tierra Santa. La experiencia maravillosa, grande, hermosa, que gracias también a Dios estamos empezando a vivir aquí en Tierra Santa. Mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, 36 versículos, que nos va a presentar por título, No tener miedo, confiar en Dios. Hay que confiar en Dios y no hay que tener miedo. El mismo Señor dice, no tengan miedo, le dice a los apóstoles, nos dice nosotros también, porque no debemos tener miedo. Si estamos con Dios, lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos absolutamente nada. Y por eso también la palabra nos va a invitar a no tener miedo, a confiar en Dios plenamente, grandemente abandonar tu vida, tu ser, todo lo que tú eres en las manos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a compartir el capítulo 14, versículos, 36 versículos tiene. Les invito a darle un dedito para arriba y a compartir también el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y también les invito a vivir la Santa Misa todos los días por este canal Padre José Medina, Santa Biblia Hablada. Y también para que la compartas con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la Santa Palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos realmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda el Padre José Medina. Bueno, queridos hermanos, vamos a iniciar este compartir de el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Presta atención, presta oído para escuchar lo que el Señor nos va a transmitir a través de su Santa Palabra, donde vamos a encontrar cómo Herodes, pues también, presenta y desea conocer a Jesús. Jesús presenta la muerte de Juan el Bautista, la primera multiplicación de los panes, cómo Jesús camina sobre las aguas y cómo les va a decir no tengan miedo, porque no debemos tener miedo, y cómo va a realizar curaciones en el país de Genezaret. Por eso, vamos con humildad, con sencillez, a escuchar la Santa Palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Por aquel entonces, el tetrarca Herodes, que se había enterado de la fama de Jesús, dijo a sus cortesanos, Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y encerrado en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía, No te es ilícito tenerla. Y aunque quería matarle, temía a la gente, porque le tenían por profeta. Más llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio de todos, y gustó tanto a Herodes, que éste le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo, Tráeme aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le trajese. Así que mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja, y entregada a la muchacha, que se la llevó a su madre. Sus discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Y fueron a informar a Jesús. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí, en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie, desde los pueblos. Al desembarcar, vio tanta gente, que sintió compasión de ellos, y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos, y le dijeron, el lugar está deshabitado, y la hora es ya avanzada. Despuide, pues, a la gente, para que vayan a los pueblos, y se compren comida. Mas Jesús les contestó, no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Replicaron ellos, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Él dijo, tráedmelos acá. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba, tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos llenos. Los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente, obligó a los discípulos a subir a la barca, y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distantes de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante, les habló así Jesús, tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca, y se puso a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús, tendió al punto la mano, lo agarró, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? cuando subieron a la barca, animó, amainó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, se postraron ante él, diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret. Los lugareños, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia, por toda aquella comarca, y le presentaron, todos los enfermos. Le pedían, que les dejara tocar, siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios, por esta maravillosa oportunidad, de estar a la escucha, de su palabra, en este capítulo 14, del Evangelio de San Mateo. Treinta y seis, versículos interesantes, e impresionantes. Mis queridos hermanos, este capítulo 14, lleva por título, no tengas miedo, confía en Dios. Porque es lo que Jesús, le va a decir también, a Pedro, a los discípulos, cuando llega caminando, sobre las aguas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, también, que a pesar de las dificultades, incertidumbres, que podamos tener, en medio de nuestro caminar, el Señor, nos invita, a no tener miedo, a confiar, plenamente, en Él, a abandonar, nuestra vida, en sus manos. debemos, debemos nosotros, acertar, en nuestro encuentro, personal, con Dios. Y por eso, nos invita, la palabra de Dios, que debemos nosotros, confiar en Él, confiar en Dios, no debemos tener miedo. Pedro, se encaminó, a andar sobre las aguas, como Jesús, pero, ¿qué va a pasar? Pedro, se va a encaminar, a andar sobre las aguas, pero, va a tener miedo, a causa, del viento, que le va a dar con furia, en su cuerpo, y entonces, va a empezar, a hundirse. Y a medida, que se va hundiendo, que ya va viendo, que va caminando, pero se va hundiendo, cada vez más, ahí sí, va a llamar a Jesús, Señor, sálvame. Y es una de las cosas, que nosotros debemos tener, muy en cuenta, en medio, de nuestra vida, que debemos nosotros, confiar en Dios, plenamente, abandonar nuestra vida, en sus manos, debemos confiar en Él, porque Él nos dice, no tengan miedo, y si Él nos dice, que no tengamos miedo, ¿a qué nos está invitando? A confiar, plenamente, en Él. Por eso, vamos a escuchar ya, desde el versículo número 1, lo que se viene presentando, a lo largo de este capítulo 14, y es así. Por aquel entonces, el tetrarca Herodes, que se había enterado, de la fama de Jesús, ¿por qué? Porque era el tetrarca Herodes, el que estaba gobernando, en ese tiempo de Jesús, ¿y qué va a hacer? Se va a enterar, de la fama de Jesús, se va a enterar, de todo lo que Jesús, estaba haciendo, así como, la fama de un cantante, pero esta fama, que Jesús tiene, va más allá, rompe cualquier frontera, que se presente, ¿por qué? Porque es, lo que Jesús estaba haciendo, por eso, cuando le mandan a preguntar a Jesús, mire, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y Jesús dijo, vayan a contar a Juan, todo lo que han visto, oído, cómo se les comunica, la buena noticia, a los pobres, cómo ven los ciegos, cómo se levantan los muertos, todo, ¿por qué? Porque Él le estaba diciendo, yo soy el Mesías, entonces, eso, que Jesús, estaba haciendo, va a llegar a oídos, de el tetrarca Herodes, y por eso, Él, se había enterado, de la fama, que tenía Jesús, entonces, el versículo 2 dice, dijo a sus cortesanos, ese Juan el Bautista, ha resucitado, entre los muertos, y por eso actúa en él, fuerza milagrosa, ¿por qué? Porque ya había acontecido, que le habían dado muerte, a Juan el Bautista, y este capítulo 14, nos va a presentar a nosotros, qué había pasado, para que le dieran muerte, a Juan el Bautista, y es, lo que nos va a presentar, a la luz, del versículo, número 3, de este capítulo 14, que nos va a decir, que, es que Herodes, había prendido, a Juan, lo había encadenado, y encerrado, en la cárcel, ¿por qué? Herodes, había mandado, a meter a Juan, en la cárcel, porque Juan, estaba predicando, la palabra, Juan estaba anunciando, un bautismo, de conversión, llamaba la conversión, convertidos, arrepentidos, ya está, llegando el reino, de los cielos, y qué va a acontecer, Herodes, pues va a escuchar, también, la predicación, de Juan el Bautista, pero, lo va a mandar, a meter, en la cárcel, por causa, de quién, por causa, de Herodías, quién era Herodía, la mujer, de su hermano, Filipo, la que estaba, viviendo, con Herodes, imagínese usted, en el embrollo, que estaba metido, Herodes, estaba viviendo, con la mujer, de su hermano, esto es algo, repudiado, y Juan le decía, que le decía a Juan, que es lo que nos va, a presentar, el versículo 4, dice, porque Juan le decía, no te es lícito, tenerla, cómo vas a vivir, tú, con la mujer, de tu hermano, qué te pasa Herodes, habiendo tantas mujeres, te vas a poner, a vivir, con la mujer, de tu hermano, eso no es lícito, eso no se hace, eso no es conveniente, cómo, todavía viviendo ella, con tu hermano, se va a poner, a vivir contigo, eso no te es lícito, realizarlo, no te es lícito, hacerlo, va a decir, Juan a Herodes, le va a decir, no te es lícito, hacerlo, no te es lícito, realizarlo, que es lo que nos va, a presentar, el versículo 4, cuando le dice, no te es lícito, tenerla, Herodes, como esposa, pero entonces, porque Herodías, le tenía rabia a Juan, porque Juan, le estaba diciendo esto, a Herodes, entonces Herodes, lo mandó, a meter, en la casa, lo mandó, a apresar, para tenerlo allá, para no volverlo, a escuchar más, pero, el versículo número 5, nos va a presentar, lo siguiente, escucha con atención, y aunque, quería matarle, temía, a la gente, porque, le tenían, por profeta, ahí está, Herodes, había mandado, a meter a Juan, en la cárcel, solamente, para tenerlo ahí, para no seguirlo, escuchando, ni que le dijera más nada, para que Herodías, se quedara tranquila, pero, no quería matarlo, porque no quería matarlo, para no, hacer enfurecer a la gente, porque a Juan, lo tenían, como profeta, entonces, pero, algo que sí les voy a decir a ustedes, es que, el diablo, busca, siempre, la oportunidad, para, hacer, el mal, para destruir, para hacer que las personas, siempre, busquen, atentar, contra la vida, de los demás, porque, porque resulta que, Herodías estaba, enojada, estaba brava, pues, porque, le decía, Juan el Bautista, Herodes, que no era lícito, vivir con ella, pero, entonces, Herodías, buscaba la manera, buscaba la manera, buscaba la manera, de cómo, acabar con Juan el Bautista, hasta el punto, que Herodes, lo mandó, a meter en la cárcel, y meterlo en la cárcel, es que Herodías, va a aprovechar, y buscar, y buscar, y seguir buscando, una oportunidad, para, acabar, con Juan el Bautista, y se va a dar la oportunidad, ¿por qué? porque, es algo, que se va a presentar, Herodes, se va a llenar, de tanta alegría, que va a declarar, que le pida, lo que quiera, y que él se lo da, hasta la mitad del reino, y es donde Herodías, va a aprovechar, la oportunidad, ¿para qué? para, ensañarse, contra Juan el Bautista, y es una de las cosas, que nosotros debemos, tener presente, en medio de la vida, ¿por qué? porque nosotros, debemos aprender, también, a discernir bien, las cosas, puedes estar, lo más alegre que estés, pero, oye, ¿qué estás prometiendo? puedes estar, lo más triste que estés, oye, ¿pero qué estás prometiendo? porque es una de las cosas, que debemos tener, tener muy en cuenta, porque Herodes, no se va a poder, retractar, de su juramento, a su sobrina, que va a ser, su aijastra, que esto es algo, repudiado también, pero, ¿qué va a hacer Herodes? no se va a retractar, y es una de las cosas, que nosotros, tenemos que tener, en cuenta, discernir bien, en medio, de tanta euforia, de alegría, ¿qué es lo que tú vas a decir? ¿qué es lo que tú vas a prometer? ¿qué es lo que tú le vas a decir a otra persona, en promesa, de cualquier otra cosa, ¿por qué? porque es lo que va a suceder, a la luz, del versículo, número 6, dice así, más llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó, en medio de todos, y gustó, tanto a Herodes, es decir, ¿bailó quién? la hija de Herodías, es decir, su sobrina, y que va a pasar a ser también, pues su aijastra, y entonces va a danzar, va a bailar majestuosamente, que Herodes, pues le va a gustar, lo que esta jovencita, había hecho, en la danza, en el baile, y el versículo 7, dice, que éste le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiese, esto es algo, que debemos tener muy en cuenta, es un punto aparte, porque, ¿qué va a hacer Herodes? Herodes estaba súper emocionado, y por eso, cuando tú te es súper emocionado, y te dejes llevar por las emociones, cálmate, no digas nada, porque ya después, no va a haber vuelta atrás, sino que hay que saber, discernir bien las cosas, piensa, antes de colocarte, a prometer algo, así estés supremamente, alegre, feliz, como estés, ¿por qué? porque Herodes le va a decir, le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiese, imagínese usted, otras traducciones, nos va a decir, otro evangelista, nos van a decir, que es, así me pida hasta la mitad del reino, te lo doy, le va a decir Herodes, pero le está diciendo, pídeme lo que quieras, bajo juramento, es decir, que no se puede retractar, aunque en medio, de lo que la jovencita, le va a pedir, y qué va a pasar, mire, ahí es donde el diablo, va a aprovechar la oportunidad, para ensañarse, contra Juan el Bautista, y a quién va a tomar, a Herodías, a quién va a tomar, a la que estaba viviendo, con Herodes, va a tomar, a esta mujer, para acabar, con la Juan, con la vida, de Juan el Bautista, y es lo que nos va a presentar, por qué, porque, ella, dice el versículo 8, instigada, por su madre, ahí está, instigada, es decir, que ya lo tenían, bien planificado, ya estaba, todo bien cuadrado, solamente faltaba, dar en el clavo, solamente faltaba, dar en el punto, y el punto era, bailar, espléndidamente, que le gustara a Herodes, Herodes pasado, ya de tragos, tomado, en medio de su cumpleaños, va a ser una promesa, bajo juramento, que tiene que darla, y ahí es donde, van a aprovechar la oportunidad, para acabar, con Juan el Bautista, porque van a acabar, con Juan el Bautista, porque Herodías, estaba viviendo, con Herodes, pues, y entonces, ahí es donde, ella, le interesaba más, el poder, el tener, el dinero, que se lo estaba sembrando, también eso a su hija, que qué va a llegar a hacer, escuche, lo que dice, lo que continúa diciendo, el versículo 8, ella, instigada, por su madre, dijo, tráeme aquí, en una bandeja, la cabeza, de Juan el Bautista, no le pidió dinero, no le pidió, bienes materiales, no le pidió, la mitad del reino, no le pidió, otra cosa, que es lo único, que le va a pedir, la cabeza, de Juan el Bautista, va a perder, toda esa otra oportunidad, y dijera alguno, no, porque es que, todo eso, ya lo tienen, pero estaba, que no quedaban, sin nada de eso, si Juan seguía, predicándole, a Herodes, porque Herodes, le gustaba, escuchar la predicación, de Juan el Bautista, entonces, qué va a pasar, no le va a pedir nada de eso, porque ya lo tiene, y sabe que lo tienen seguro, estando al lado de Herodes, pero, le van a pedir, que acabe, con aquel, que es la espinita, en el pie, con aquel, que es la piedra, en el camino, con aquel, que es el obstáculo, para poder, afianzarse, completamente, en el reinado, junto con Herodes, y quién va a ser, pues, Juan el Bautista, de una alegría, a una tristeza, por qué, porque le van a pedir la cabeza, de Juan el Bautista, dice el versículo 9, pues, le decía, de una alegría, a una tristeza, el rey, se entristeció, porque se va a entristecer Herodes, porque le gustaba, escuchar a Juan, no lo soltaba, de la cárcel, sí, pero le gustaba, escuchar, todo lo que Juan, estaba diciendo, lo que Juan, anunciaba, la buena noticia, que traía Juan el Bautista, también le gustaba, estar allí, entonces, dice que Juan, dice, el rey se entristeció, pero a causa, del juramento, y de los comensales, ordenó, que se le traje, se no podía retractarse, estaba dolido, por la decisión, estaba triste, por la decisión, de la hija de Herodías, pero, qué va a hacer, tiene que cumplirle, y cumplirle, es, que mandó, que le trajesen, la cabeza, de Juan el Bautista, dice el versículo 10, así que, mandó, decapitar a Juan, en la cárcel, en el mismo lugar, donde estaba, en el mismo lugar, donde Herodes, iba a escucharlo, en ese mismo lugar, le van a quitar la cabeza, a Juan el Bautista, y dice, que la cabeza, fue traída, en una bandeja, y entregada, a la muchacha, que se la llevó, a su madre, ¿por qué? porque ella, era la que había, incitado, todo eso, para tener, una oportunidad, para acabar, con Juan el Bautista, esto, que nos presenta, a nosotros, en medio, de nuestro día a día, que van a haber, personas, que se van a ensañar, contra ti, y que van a querer, acabarte, y destruirte, así como pasó, con Juan el Bautista, usted está anunciando, la palabra, usted está predicando, la palabra, usted está anunciando, la palabra, a sus hijos, entonces, ¿qué va a pasar? si no les gusta, van a buscar, la oportunidad, de decapitarte a ti, ¿cómo te van a decapitar? mejor me voy, dicen, al trabajo, me voy con mis amigos, me voy para el cuarto, agarra el teléfono, se pone a ver televisión, se dice que está ocupado, haciendo las tareas, pero resulta, que es para no, escuchar, la palabra de Dios, entonces, buscan, una y mil pretextos, para alejarse, de la presencia, de Dios, y cómo van a buscar, decapitarte, bueno, cuando tú vas a misa, llegas a la casa, ellos te buscan problemas, por alguna u otra cosa, tú te enozcas, te llenas de rabia, empiezas a insultar, empiezas a maldecir, y qué están haciendo, te están decapitando, están acabando contigo, porque vienes de un encuentro con el Señor, y la vas a terminar de echar por la ventana, ¿por qué? porque te has dejado seducir rápidamente, por el engaño, y por el pecado, y eso es, lo que nos presenta también, acerca de la muerte de Juan el Bautista, y para que sepamos, cómo murió Juan el Bautista, murió decapitado, por culpa de Herodías, que es la esposa, o la mujer de Herodes, que es también la mujer de su hermano Filipo, y por eso, es que cuando una persona se ensaña contra otra, para querer acabarlo, para querer destruirlo, lo que necesita es un empujón de parte de Satanás, para acabar, aniquilar con la vida de otra persona, en medio de este capítulo 14, también vamos, ahí como tú tienes la Biblia a la mano, como tienes la Biblia, ahí dice el versículo 13, que nos va a narrar, lo que es, la primera multiplicación, de los panes, que Jesús va a hacer, pero antes, de todo eso, dice el versículo 13, lo siguiente, cuando Jesús se enteró, se retiró de allí, en una barca aparte, a un lugar solitario, cuando Jesús se enteró, de qué, de la muerte, de Juan el Bautista, de cómo lo habían decapitado, de cómo le habían quitado la vida, se fue a un lugar solitario, ¿por qué se fue a un lugar solitario? porque estaba triste, porque habían matado a Juan el Bautista, habían acabado con la vida, del que había venido, antes que él, a preparar el camino, dice, en cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie, desde los puntos, ¿por qué? porque Jesús, su fama, como dice el capítulo 14, versículo 1 y siguiente, ya para Herodes, la fama de Jesús, había crecido bastante, dice el versículo 14, lo siguiente, al desembarcar, vio tanta gente, que sintió compasión de ellos, y curó a sus enfermos, esto es una de las cosas extraordinarias, que Jesús va a hacer, a pesar de las dificultades, a pesar de como esté, siempre va a atender a la gente, siempre va a curar a la gente, siempre va a ayudar a la gente, es una de las cosas extraordinarias, y por eso van a decir, Pedro, y van a decir, también los discípulos de Mau, fue un hombre, que pasó haciendo el bien, porque es que el Señor, pasó haciendo el bien, en medio de su vida, viene ahora, lo que es la multiplicación de los panes, es decir, el milagro de multiplicar panes, de parte de Jesús, y es que Jesús, pues al traerle los enfermos, y todo, de tanta gente, que lo siguió, después de que él desembarcó, que venían de otros pueblos, pues vaya, se va a hacer tarde, ya empezar a oscurecer, y qué va a pasar, pues la gente, no se va a poder regresar a su casa, a esa hora, porque les puede pasar algo por el camino, han venido, a escuchar al maestro, y lo estaban escuchando, desde hace tiempo, entonces, no los podía mandar así solos, para sus casas, y más si venían de lejos, por eso claramente, Jesús, va a tomar una decisión, pero, dice el atardecer, versículo 15, se le acercaron los discípulos, y le dijeron, el lugar está deshabitado, y la hora ya avanzada, despide pues a la gente, para que vayan a los pueblos, y compren comida, es decir, vamos a dejar los que se vayan, como lobos, como cordero en medio del lobo, es decir, mandándolos solos, para que venga Satanás, los acabe, y los destruya, pero Jesús, siempre va a tener, una respuesta clara, una respuesta contundente, para las personas, y también, para los discípulos, y para cada uno de nosotros, dice el versículo 16, más Jesús le contestó, no tienen por qué marcharse, dadles vosotros, de comer, porque se van a ir, porque los van a correr, denles ustedes, de comer, a la gente, yo han venido a escucharme, nosotros ahora vamos a darle, de comer, así que denles, ustedes, de comer, versículo 17, dice, replicaron ellos, no tenemos aquí, más que cinco panes, y dos peces, él le dijo, tráedmelos acá, cinco panes, y dos peces, esta es una de las cosas, donde nosotros, comprobamos, la grandeza de Dios, es una de las cosas, donde comprobamos, los milagros grandes, que el Señor, ha realizado, como, va a multiplicar, cinco panes, dos peces, una cantidad inmensa, para darle a la gente, ¿por qué lo hace? porque es Dios, porque nos está diciendo, a nosotros, que si confiamos en Él, podemos hacer cosas mayores, podemos obtener, grandísimas cosas, pero solo, hay que tener fe, una fe sólida, una fe gruesa, una fe, pero, que se llama, extraordinariamente, fuerte, colocada, en la presencia de Dios, y por eso, claramente, Jesús le dice, denles ustedes, de comer, ¿cómo los van a mandar solos? ¿qué están haciendo? No, así no, denles, ustedes, de comer, entonces, le van a presentar, cinco panes, dos peces, pero resulta, que Jesús, no se va a intimidar, ante eso, la gente pensó, vamos a ver, qué va a hacer, pero resulta, que el versículo, número, 18, dice, Él dijo, traedmelos acá, el 19, entonces, ordenó a la gente, acomodarse sobre la hierba, esto es uno de los puntos, claves también, porque lo resaltante, aquí es el milagro, de la multiplicación, de los panes, es el milagro, importante y resaltante, de lo que nos presenta, pero también, hay que tener en cuenta, que la gente, venía de otros lugares, y qué va a traer la gente, pues la gente, va a traer comida, va a traer para el avío, va a traer para más adelante, porque no sabe, cómo se puedan presentar las cosas, así como estaba sucediendo, que no tenían comida, para darle a la gente, no los iban a mandar solos, porque se hizo tarde, en medio, de lo que estaban realizando, pero entonces, le presentan, a Jesús, los panes, pero primero, ordenó a la gente, que se sentara, y de ordenarle a la gente, que se siente, implica, que la persona, está invitando a todos, a poder compartir, como hermanos, uno trajo una cosa, otro trajo otra, otro trajo otra, que el milagro, está en multiplicar, los panes, y multiplicar, los pescados, pero también, en lo que le va a pedir, a la gente, para que el otro, entienda, de que si hay que tener fe, si hay que confiar en Dios, si hay que abandonar, la vida, en manos, de Dios, dice la palabra, entonces ordenó a la gente, acomodarse sobre la hierba, tomó luego, los cinco panes, y los dos peces, levantando los ojos, al cielo, pronunció la bendición, esto es interesante, entonces nos lleva, a nosotros a qué, a bendecir los alimentos, donde tú te encuentres, tienes que bendecir los alimentos, donde tú vayas, tienes que bendecir los alimentos, cuántas personas, se sientan a comer, como familia, y no bendecen los alimentos, y cuántas familias, no se sientan a la mesa, a comer cada uno, por su lado, pero no se centran, en poder compartir, como familia, y es lo que Jesús, está haciendo, siéntense todos, reúnanse, compartan, y sobre todo, den mutuamente, de lo que cada uno, también ha traído, y levantando los ojos, al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes, a los discípulos, y los discípulos, a la gente, comieron todos, y se saciaron, recogieron de los doce sobrantes, doce canastos, llenos, imagínense, doce canastos, llenos, cinco pescados, dos peces, número siete, número perfecto, número doce, de los doce canastos, es los doce apóstoles, las doce tribus, de Israel, es un número, grande, también, para Dios, y por eso, queridos hermanos, debemos nosotros, aprender a confiar en Dios, que va a hacer el Señor, traigan los panes, para acá, traigan los, traigan los pescados, va a pronunciar la acción, de gracias, va a dar, va a bendecir, lo que se le ha traído, y va a empezar a darle a todo el mundo sin pichirrés, ¿por qué? porque nosotros debemos ser así, practicar la misericordia, ayudar, servir y dar, sin pichirrés, es decir, no ser tacaño, no ser duros de codo, sino que tú también puedas dar, que tú también puedas compartir, que tú también puedas salir de ti mismo, para poder ayudar también al hermano, para poder ayudar también a los otros, y entonces dice la palabra, comieron todos y se saciaron, esto es lo interesante, ¿por qué? porque de un poquito, Dios hace obras grandes, y eso nos enseña a nosotros, que de un poquito, Dios también actúa en nosotros, de un poquito, también vamos llenándonos, de la presencia de Dios, en medio de nuestra vida, por eso querido hermano, hay que tener, verdaderamente, lo que implica, una confianza, grande, y plena, en la presencia de Dios, dice el versículo 21, los que habían comido, eran unos 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños, imagínense, 5 mil hombres, comieron, sin contar mujeres y niños, es decir, una cantidad inmensa, grande, de los que van a comer, por la gracia, por la bondad, y por la misericordia de Dios, y el versículo 22, que nos va a presentar, a Jesús, caminando sobre las aguas, dice el versículo 22, inmediatamente obligó a los discípulos, a subir a la barca, y a ir por delante de él, a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, es decir, los mandó a ellos, y él iba llegando después, él iba a llegar después, y dice la palabra, en el versículo 23, después de despedir a la gente, subió al monte a solas, para orar, punto importante, en este versículo, en este capítulo 14, el Señor, va a despedir a la gente, va a subir al monte, dice la palabra de Dios, a solas, para orar, eso es, lo que cada uno, de nosotros, debe realizar, en medio de su vida, que debe realizar, lo que el Señor, también nos invita, a tener en cuenta, en medio, de nosotros, dice, después de despedir a la gente, subió al monte, a solas, para orar, al atardecer, estaba allí, es decir, un encuentro bonito, un encuentro hermoso, un encuentro maravilloso, con el Señor, dice la palabra de Dios, en la continuación, de este versículo 24, que se hallaba, ya muchos estadios, distantes de tierra, y era zarandeada, por las obras, pues el vino, soplaba, en contra, el viento, soplaba, en contra, entonces una de las cosas, porque, porque, nos va a presentar, a nosotros, como los discípulos, estaban en la barca, como van a tener miedo, como van a empezar, a asustarse, como van a empezar, a tambalear, la barca, se está moviendo, muchos, parece que se van a ahogar, y resulta, que el versículo 26, dice, los discípulos, viéndolo caminar, sobre el mar, que van a hacer los discípulos, van a contemplar, un acontecimiento grande, en la vida, del ser humano, y es que, va a caminar, sobre las aguas, dice, la palabra de Dios, versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos, caminando, sobre el mar, como vino Jesús, caminando, sobre qué, sobre el mar, es decir, el poder de Dios, es tan grande, que nos está presentando, a nosotros, cómo debemos utilizarlo, cómo debemos hacerlo, porque somos ministros de Dios, le servimos a Dios, trabajamos en nombre de Dios, y debemos saber hacer las cosas bien, confiando siempre, en la gracia, en la bondad, y en la misericordia, de nuestro Dios, que es lo que nos invita, este, versículo 25, cuando dice, que vio, lo vieron caminar, sobre el mar, mire, esto es una alegría, esto es una inmensidad, de fiesta, ¿por qué? porque estamos viendo al Señor, será que lo estamos viendo, será que lo estamos contemplando, será que estamos verdaderamente, viviendo a plenitud, un encuentro personal, con Dios, por eso, querido hermano, no dejes de orar, no dejes de abandonar tu vida, en manos de Dios, no dejes que otros, tomen decisiones, por ti, cuando tú, las puedes tomar, por tu propia cuenta, dice, el versículo, número, 26, los discípulos, viéndolo caminar, sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, ¿por qué? porque no habían contemplado bien, que el que venía caminando, sobre las aguas, era Jesús, y se pusieron a gritar, de miedo, imagínense, esos hombres, ahí en esa barca, a ponerse, a gritar, de miedo y asombro, de ver a alguien, caminando, sobre las aguas, sin antes, reconocerlo, y qué va a decir, pero al instante, en el versículo 27, les habló así, Jesús, tranquilos, soy yo, no temáis, qué le va a decir Jesús, a la tripulación, tranquilos, no tengan miedo, te va a presentar, claramente, soy yo, no temáis, y Jesús, respondió, tranquilos, soy yo, pero al instante, les habló así, Jesús, tranquilo, soy yo, no temáis, ¿por qué? porque, tenían miedo, pero había que confiar, había que confiar, había que confiar en Dios, había que confiar, en el Señor, había que abandonar, toda la vida, en manos de Dios, y es una de las cosas, que va a presentar, ¿por qué? porque dice, el versículo 26, los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar, llenos de miedo, versículo 27, pero al instante, les habló así, Jesús, tranquilos, soy yo, no temáis, ahí está, la clave del título, del día de hoy, cuando dice, claramente, a los discípulos, tranquilos, soy yo, no temáis, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo, aquí está, nuevamente, quien les va a ayudar, y quien les va a servir, y dice el versículo 27, pero al instante, les habló así, Jesús, tranquilos, soy yo, no temáis, versículo 28, Pedro le respondió, señor, si eres tu, mándeme ir hacia ti, sobre las aguas, Pedro iba a empezar a caminar, pero no iba a tener fe, suficiente, para poder agarrarlo, y es lo que nosotros, debemos tener muy en cuenta, ¿por qué? porque debemos tener una fe grande, para poder llegar, hasta donde está el señor, debemos tener una fe grande, porque debemos abandonar, en él nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, pidiendo a Dios, que siga derramando, donantes bendiciones, sobre cada uno, de nosotros, y que nos va a presentar, la palabra, dice, ven, le dijo, bajo, Pedro de la barca, y se puso a caminar, sobre las aguas, en dirección a Jesús, Pedro lo va a hacer, pero Pedro va a cometer, un error, porque Pedro va con miedo, pero también va con una desconfianza, hacia Dios, y entonces, ¿qué dice? claramente, el versículo, número 29, ven, le dijo, bajo Pedro de la barca, y se puso a caminar, sobre las aguas, en dirección a Jesús, pero al sentir, la violencia del viento, le entró miedo, y comenzara, a hundirse, gritó, Señor, sálvame, Señor, sálvame, mucha gente, también va a llegar, de último, le va a decir a Jesús, Señor, sálvame, ¿qué va a decir Jesús? Le aseguro, que no los conozco, no sé ni de quiénes son, ni de qué familia, ¿por qué? porque, claramente, Jesús le dice, venga, no tengas miedo, pero no desaproveches, la oportunidad, no la pierdas, no la malgastes, denlo siempre presente, en medio, de tu vida, y dice el versículo 28, Pedro le respondió, Señor, si tú eres, mándame ir hacia ti, sobre las aguas, y Pedro, se va a ir caminando, sobre las aguas, hacia donde está Jesús, pero el versículo 30 dice, pero al sentir, la violencia del viento, entró miedo, y comenzara, a hundirse, gritó, Señor, sálvame, esta es una de las cosas, impresionantes también, en las cuales debemos, nosotros aprender, a confiar en Dios, debemos aprender, a abandonar nuestra vida, en manos del Señor, y debemos dejar, que Dios obre, grandemente, en medio, de la vida, de cada uno de nosotros, y resulta, que Pedro va a ir, Pedro se va a encaminar, Pedro va a seguir, a donde está Jesús, y dice la palabra, el versículo 29, le dijo, ven, Pedro bajó de la barca, y se puso a caminar, sobre las aguas, en dirección a Jesús, pero al instante, la violencia del viento, le entró miedo, la violencia del viento, querido hermano, la violencia, con que vienen, a querer acabarte, y destruirte, es una de las cosas, que debes tener en cuenta, ¿por qué? porque eres seguidor de Jesús, eres seguidor del Señor, y entonces, ¿qué va a pasar? Te van a atacar, con violencia, van a darte duro, van a querer acabar, y destruir con tu vida, pero, ¿qué tienes que hacer tú? Bajar también, de la barca, y colocarte, a caminar, eso es lo que nosotros, debemos hacer, pero no debemos, tener miedo, debemos aprender, a confiar, plenamente, en la presencia de Dios, por eso, mis queridos hermanos, abre el corazón, abre la vida, deja que Dios entre, en medio de ti, y enamórate, cada día, más de Dios, por eso, les invito a darle, un dedito para arriba, a compartir el enlace, con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, y a pedir a Dios, que siga derramando, abundantes bendiciones, sobre cada uno de nosotros, que nos encontramos, en, en tierra santa, en el peregrinar, en medio, de la tierra, donde vivió, nuestro Señor Jesucristo, contamos con tus oraciones, Dios les paga, que Dios les bendiga, muy agradecido, con todos ustedes, y que el Señor, te siga derramando, abundantes bendiciones, sobre ti, sobre tu familia, no se te olvide, un dedito para arriba, comparte el enlace, pídele a Dios, por nosotros, nosotros oramos, también por cada uno, de ustedes, y que Dios me les bendiga, que Dios me les acompañe, que Dios les recompense, y si alguno de ustedes, quiere colaborar, con un granito de arena, lo puedes hacer, allí en el chat, en chat, en vivo, lo puedes hacer, también, a través, de Patreon, donde podemos nosotros, poder también, ayudar a los pobres, a través de Paypal, ayuda con generosidad, 2021 arroba gmail punto com, lo que salga, de lo profundo, de tu corazón, porque es una iniciativa, que parte de ti, y que tú tomas la decisión, de seguir, de no seguir, pero que se haga, la voluntad de Dios, en primer lugar, por eso mis queridos hermanos, vamos a disponer, nuestra vida, nuestro ser, para recibir, la santa bendición de Dios, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompaño para siempre, amén, se les aprecia, con todo el corazón, Dios les bendiga, Dios les acompañe, les saludamos, desde tierra santa, del Abid, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, oren por mí, oren por el Padre, Ángel Humana, oren por el Padre, Marcos Galvis, oren por todos los peregrinos, que son partes también, de su familia, que están aquí, para que Dios, siga bendiciendo, para que Dios, les siga acompañando, para que Dios, siga derramando, grandes bendiciones, sobre cada uno de nosotros, Dios les bendiga, Dios les acompañe, nos disponemos, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Padre, y con el Espíritu Santo, diciendo sobre tu vida, y te acompaña para siempre, amén, es un gusto, poder saludarles, Dios les bendiga, Dios les acompañe, no tengas miedo, confía en Dios, abandona tu vida, en manos de Dios, y deja que Dios, obre, grandemente en ti, y no le tengas miedo, a las tormentas, sino confía plenamente, en el Señor, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que el Señor, siga derramando, abundantes bendiciones, sobre cada uno de ustedes, no se le olvide, un dedito para arriba, comparte y evangeliza, en el nombre del Señor, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, siempre.